¿Qué es la conjuntivitis? La conjuntivitis es una de las infecciones del ojo más frecuentes y tratables en niños y adultos. Es una inflamación del tejido fino y transparente de la parte blanca del ojo, que cubre el interior de los párpados. A causa de la inflamación los vasos sanguíneos de la conjuntiva se vuelven de un color rosado o rojizo. La mayoría de los casos de conjuntivitis son leves y mejoran por sí mismos, incluso sin tratamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones es importante consultar a tu médico para que le dé un tratamiento específico. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti.